Hermanos, tengo un problema, y es que me han puesto a vigilar aquí, y mirad esto, la humana es un doppelganger, o al menos eso podría ser, así que vamos a averiguarlo, quedaros hasta el final y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, y este es Alberto Flamenco, yo soy un gato, encantado, soy un residente del edificio, vivo en el piso 1, apartamento 103, piso 1, apartamento 103, bueno, parece que podría ser él, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí, te voy a dejar pasar humano, adelante, espero que sea un humano bien. Bien, ok, ¿y este quién es? Vale, me ha dado, me ha dado esto, y hay un gato, como yo, pero le falta la otra cosa, le voy a preguntar que, ¿por qué no me dio la solicitud? Dame la solicitud humano, ah, se la olvidó, no pasa nada, este humano está, sí, este humano está, y pone que es un residente del 302 y se llama David Constructor, ¿es David? ¿Está bien? Este está bien, humanos, así que creo que lo voy a dejar pasar, vamos a ver por qué, está la humana, ahí está la humana, hola humana, ¿eres tú de verdad o no eres tú? Humana, no es la humana, es un doppelganger, no tiene el sello, chicos, chicos, la humana es un doppelganger, vale, creo, no, no puede ser, pero, pero, la voy a tener que echar, la voy a tener que echar, lo siento humana, lo siento, pero no eres tú, eres un doppelganger, tendría que haber llamado a Dani, pero bueno, no pasa nada, creo que, lo estoy haciendo bien, creo que me voy a ganar un premiecito después de esto, ¿qué pone aquí ahora? Ok, bueno, creo que me han dado un logro por detener a la humana, bueno, mejor, así tengo un logro más, mejor para mí, perfecto, ¿y esto? ¿qué es esto? Me dice, hola, hola, vale, vamos a continuar, me ha dado esto, está bien, creo, y me ha dado esto y me dice que es un residente del edificón, edificio, supongo, creo que no sabe escribir este humano, a ver, vamos a ver, Número 102, vale, está, está acá, siempre tiene sombrero de calamar, tiene un sombrero de calamar, es verdad, eh, a mí me gusta el pescadito, pero no el calamar, exactamente, creo que este es el humano, pero no está en la lista, te voy a preguntar que por qué no está en la lista, eh, ¿por qué no estás en la lista de hoy humano? Bueno, no estoy en la lista de entrada, debe de haber un error, compróbalo de nuevo, no estás en la lista humano, hay alguien que te parece un tiburón, pero tú no estás, así que voy a llamar, me ha dicho que es del 102, vale, ¿tiene un número de teléfono? No, sí, es 102, bueno, es bastante fácil, voy a llamar, voy a llamar, a ver, ¿cómo que es inválido? Número de teléfono, ah, 0102, me había equivocado, 0102, voy a llamar a ver si el humano este, realmente, ha hecho las cosas bien. Dice que los dos están en casa y que no esperan a nadie, es un doppelganger este humano, así que lo voy a echar, lo voy a echar, 1, 1, 8, 8, ¡Adiós, humano! Bueno, realmente este no era un humano, ¡Adiós, doppelganger! Este era malo, este era malo de verdad, así que hay que echarlo, perfecto, ok, vamos a ver qué es lo, vamos a ver si aparece en algún momento la humana de verdad, porque claro, me ha salido alguien que no era la humana, pero me tendría que salir la humana, ok, ¿quién es este? Este sí está en la lista, ¿vale? Tiene el sello de gatito, muy bien, tiene los dos sellos de gatito, me gusta, me gusta que tenga los sellos de gatitos, a ver, y son hermanos. Ah, tienen una peca, este no tiene peca, miren esto, es un doppelganger, creo que es un doppelganger, son dos hermanos y los dos hermanos, este tiene una apariencia totalmente distinta, de hecho sí, lo voy a llamar, es un doppelganger, es un clon, así que, humano, tú para afuera, este es otro clon, porque está todo lleno de clonos, porque está todo lleno de clones, no lo entiendo, está literalmente todo lleno de clones. Ok, vale, este también era malo, así que no pasa nada, vamos a ver qué pasa con los siguientes humanos. Este, yo lo había dejado pasar, ah no, creo que no, creo que porque no tenía sellito, no lo había dejado pasar, es el 302. Ah, son parecidos. Está sonriendo, creo que está bien, creo que este humano es un buen humano. Me ha dado las dos cosas, está sonriendo bien, te dejo pasar, ah, era en tu humano, yo creo que tú eres bueno, o al menos confío en que sea, uy, este, este tiene pinta de ser un poco malo. Le voy a preguntar que qué le pasa en la cara, ¿qué te pasa en la cara, amigo? ¿Qué es lo que pasa con mi apariencia? Voy a llamar, este humano no es de confianza, y voy a llamar para aquí, y adiós humano. A este humano, mejor echarlo, porque la verdad es que, así como estaba, me daba bastante miedo, sinceramente. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. Perfecto. Y esto, vale, perfecto. Vale, bien, creo que lo estamos haciendo bien. Ahí está, y ahora, ¿dónde está la humana? Porque aquí está la humana, pero no la veo. ¿Y este señor quién es? ¿Quién eres tú, señor? Este señor está, sí, este señor está. Vale, se llama Malo, es Malo. Vale, Malo, Malo parece que es bueno. Malo, tú creo que estás siendo bueno. Sí, 51-10. 51-10, yo creo que lo voy a dejar pasar, humano. Porque yo creo que este era un humano bueno. ¡Ay, mira, un tiburón! A mí me gusta el pescadito, pero no un tiburón. A ver, este, este parece normal. Este creo que parece también normal. No sé de qué trabajará, capaz trabaja en un espectáculo de eventos o algo así. Vale, lo voy a dejar pasar porque este humano... ¡Ay, mira, ha llegado a otro! Este parece su primo, pero su primo malvado. Creo que lo voy a llamar... Este era el primo malvado del otro. Ese está claro, porque tenía una cara un poco extraña. Parecía como que le había sentado mal algún tipo de comida o algo. Vale, perfecto. Lo he hecho porque tengo que echar ese humano. Perfecto. Yo creo que lo estoy haciendo todo bien, ¿verdad? Yo creo que lo estoy haciendo todo bien. ¡Ay, mira, ahí está la humana! ¡Oh, la humana! ¿Cómo estás? Esta tiene el sello... Soy un residente del edificio. Del 601. Vale. ¡Ay, mira, vive conmigo! Pone que vive conmigo la humana. ¡Ay, mira, esto se puede comprar! Pone que vive conmigo la humana. ¿Cómo que...? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Anda, mira! ¡Aquí están los otros humanos! ¡Aquí está! ¡Aquí está Dani! ¡Y está David Mandarina! Esto, humana, creo que es buena. Humana, estás bien, ¿no? ¿Qué te pasa a tu apariencia humana? Le voy a preguntar. ¡Es broma, es broma! ¡Estás bien, adelante! Yo creo que está en la humana de verdad. O al menos eso creo. ¡Ay, mira! Esta sí que es la persona de verdad. O no. Creo que sí. No lo sé. Tiene la... Creo que tiene la peca en el otro lado. O no. Creo que está bien, ¿no? Le voy a preguntar quién está en la lista de hoy. Creo que está en la hermana. No estoy en la lista de entrada. Debe haber algo... Pero... Comprueba de nuevo. Creo que no está en la lista, ¿no? Apartamento 304. Creo que este es el hermano. Voy a preguntar. El número es 0304. Voy a preguntar. ¡Más vale! Gatito que pregunta a no preguntar. Yo creo... Que... Que lo voy a hacer. Ok, perfecto. Vale, no está en casa. Vale, así que si no está en casa lo voy a dejar pasar. No sé si estoy haciéndolo bien. Pero yo creo que sí. Ay, este tiene un poco como de baba. Ah, pero está bien. Creo que está bien. Tiene un poco de baba, pero está bien. Me ha entregado esto. Está bien, pero no me ha entregado la solicitud. ¿Por qué no me ha entregado la solicitud humano? Ahí está. Me la ha entregado. Creo que está todo bien. Así que... A él lo voy a dejar pasar. Va... Uy. Creo que este era el bueno. Creo que me equivoqué. Lo voy a dejar pasar también. Creo que me he equivocado. Pero no pasa nada. ¡Ay, no! Me equivoqué, la verdad. ¿Cuántos dejé pasar? Pero ¿cuántos dejé pasar? Ah, dejé pasar dos clones. Bueno, no pasa nada. Creo que para hacer mi primer día de trabajo... Lo hice genial.